Cuántos amores se han ido sin decir adiós Cuántas caricias en bajo recibe el corazón Cuánto dolor no causamos a quien nos dio su amor Cuando nos alejamos sin decir razón Perdóname por amargar de la vida Perdóname si te sientes herida Perdóname por haberte engañado así Por haberme marchado sin decirte un adiós Cuánto dolor no causamos a quien nos dio su amor Cuando nos alejamos sin decir razón sin decir razón Perdóname por amargarte la vida Perdóname por haberte engañado así Por haberme marchado perdóname por haberte engañado sin decirte un adiós Perdóname por haberte engañado por haberte engañado perdóname por haberte engañado perdóname por haberte engañado perdóname por haberte engañado perdóname por haberte engañado Georgelle Que te quiero y si él lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Si me niegas tus besos, vida Quítame la vida y no me hagas doble No te vayas, mi amor te lo ruego Que te quiero y si él lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas, no te vayas, no te vayas Cariño, no te andes entre las ramas Tú sabes que yo te quiero Para que tantos rodeos Mujer, decídete Te voy a dejar muy pronto Te voy a cambiar por otra No quiero verte llorando No te vayas, no te vayas, no te vayas Y a la gente contando que no te quise No se puede tener dos amores Y llevar una vida tranquila Esta vez me voy para siempre No te quiero ver arrepentida No se puede tener dos amores Y llevar una vida tranquila Esta vez me voy para siempre No te quiero ver arrepentida No te quiero ver arrepentida Te me haces tan bonita Y no lo puedo evitar Cuando pasas por mi lado Mis ojitos se me van Cuando te tengo en mis brazos No me puedo contener Me dan ganas de estrecharte Y sentir todo tu ser Ay mi amor, mi amor Pero tanto tiempo juntos Caray, no lo puedo creer Si parece que fue ayer Cuando te tengo en mis brazos No me puedo contener Me dan ganas de estrecharte Me dan ganas de estrecharte Y sentir todo tu ser Ay mi amor, mi amor Pero tanto tiempo juntos Caray, no lo puedo creer Si parece que fue ayer Ay mi amor, mi amor Primero se acaba el mundo A que yo me canse de ti Y te deje de querer 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 Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres Un borracho como yo Que borracho Que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho como yo Y no te encuentres 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 Ando tomando entre mujeres Nada más por su traición Ando buscando otros quereres Para mitigar mi dolor Ella me dijo Ella me dijo Que me amaba Y sin embargo Me abandonó No me di cuenta De su ausencia No sé ni por qué Me dejó Ya se llevó Lo grande de mi vida Ya se llevó Lo bueno de mi amor Ya me ha dejado Con el alma partida Ya me ha dejado Bien muerto el corazón Ella me dijo Ella me dijo Que me amaba Y sin embargo Me abandonó No me di cuenta De su ausencia No sé ni por qué Me dejó Ya se llevó Lo grande de mi vida Ya se llevó Lo bueno de mi amor Ya me ha dejado Con el alma partida Ya me ha dejado Bien muerto el corazón ¡Suscríbete! Tu recuerdo es mi martirio amor No quiero ya en ti pensar Hoy comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento y la brisa Me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te vuelvo Tan solo pido que donde tu estés No sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mí Llevaré siempre el recuerdo De nuestro gran amor Yo no te he de olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más No te he de olvidar jamás No te he de olvidar jamás No te he de olvidar jamás La verdad es que nadie quiere ya subirse a nuestro gas Todo mundo anda asustado, nadie quiere en el viajar Se oyen ruidos y portazos, dicen Memo y Rafael Y Raúl cuando maneja lo ha sentido cerca de él ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús Las cobijas le jalaron a Javier y a Salvador Y al pobre de Felipillo los cigarros le escondió Hace días en Las Vegas se subió hasta el stage Y la guitarra amarilla le tumbó al pobre Gabriel ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús Oye a lo mejor por eso Juicho y Jaime ya no nos visitan Ahora ya ninguna esposa ha dejado esta ciudad El camión frente a su casa, dicen que no va a gustar Lo que yo les aconsejo cuando dejan a matar Cuando salgan o lo busquen o los vayan a asustar ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús ¿Qué será? No sé, ay niño Jesús Se me hace que un fantasma se metió a nuestro autobús A donde te hallas mujer, a donde te hallas A donde te hallas mujer, a donde te hallas Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella luz de pasajera Quisiera ser aquella luz de pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar Porque te fuiste cuando yo más te adoraba Dejas mi vida todita destrozada Porque no vienes y cambias mi martirio Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser paloma mensajera Para buscarte todo el mundo sin cesar Para seguirte por el mundo sin parar Quisiera ser paloma mensajera Vengo a decirte adiós chaparrita linda Porque me voy mañana para otras tierras Solo le pido a Dios que siempre me quieras Que no vayas a olvidarme, que nunca dejes de amarme Porque moriría de penas Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni estar llorosa Pues cuando ya regrese, grita tu hermosa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Y tú vas a ser mi esposa No vayas a pensar que yo estando lejos Me pueda yo olvidar de tus lindos ojos Si llevo en mí el sabor de tus labios rojos Tus palabras calman mis penas Tus brazos son mis cadenas Y tú formas mis antojos Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni estar llorosa Pues cuando ya regrese, grita tu hermosa Te voy a colmar de flores Te voy a dar mis amores Y tú vas a ser mi esposa Es cierto que he perdido la razón Y me haces falta Y me haces falta Es cierto que me duele el corazón Y tú como si nada Es cierto y que sea cierto que más da Si no me quieres Es cierto que el que pierde es porque da Y entrega el alma Es cierto que cuando un amor se va Queda un vacío Incontrolable debe ser amar Y no estar contigo Es cierto que he perdido el corazón Siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor Lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser Quien no te gusta Y ver la vida del mismo color que tú O amarte nunca Pero no puedo Bien lo sé Y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar Me acerco más a ti Pero no puedo Bien lo sé Y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar Me acerco más a ti Es cierto que he perdido el corazón Siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor Lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser Quien no te gusta Y ver la vida del mismo color que tú O amarte nunca Pero no puedo Bien lo sé Y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar Me acerco más a ti Pero no puedo Bien lo sé Y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar Me acerco más a ti Y no te puedo conquistar Y no te puedo conquistar ¿Qué más quisiera yo que volver contigo? Y llenarte de cariño como tiempo atrás Ese fue mi pecado, adorarte con locura Ya ves todas las cosas que te tuve que aguantar Ahora vienes y me dices que tú estás arrepentida Que me dé otra llancita, otra oportunidad Más por más que yo le busco y le doy vueltas y vueltas No le veo y es mi cabeza, esto no va a funcionar Para qué hacernos tontos, tú a mí no me quieres Ni nunca me has querido, ni nunca me querrás Yo te quiero con el alma, pero ¿y qué con eso? La verdad que yo no entiendo ¿Para qué quieres regresar? Yo te quiero con el alma, pero ¿y qué con eso? La verdad que yo no entiendo ¿Para qué quieres regresar? ¿Qué más quisiera yo que volver contigo? No, 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 no No, no Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, no importa donde estés Quiero verte y darte de besos Y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche es mi noche de amores Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí ¡Dios mío! Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti para ti No me desteñes con tus enojos Sal a la cerca, te quiero ver Ya van tres noches que no te miro Esta es la buena y vas a salir Vengo a decirte cuanto te quiero Tengo que amarte para vivir Por lo que cruje de la frontera Ver que mi junta va a trabajar Y si un catar en la nopalera Ya vino el cura y nos va a casar Con lo que cruje de la frontera Ver que mi junta va a trabajar Y si un catar en la nopalera Ya vino el cura y nos va a casar Y si un catar en la nopalera Hoy sé que el amor tiene muchas formas Y sé que en el dolor A veces se transforma Más no me importa Que por amor tenga que sufrir Si esos ratos contigo Momentos que bendigo Ya no se irán de mí Recuerdo aquella tarde Cuando nos citamos por última vez Y cuando quise explicarlo Todo lo cambiabas una y otra vez Sin embargo presiento Que este amor tan intenso Que yo siento por ti Romperá las barreras Del espacio y del tiempo Y al final del camino Estaremos aquí Sin embargo presiento Que este amor tan intenso Que yo siento por ti Romperá las barreras Del espacio y del tiempo Y al final del camino Estaremos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin querer Me estoy enamorando Debo estar loco Si esto no puede ser Vas a creer Que vivo en ti pensando Que de ti a todos platico Y todos sin querer ¡Es un amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres algo especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pude dejarme impresionar Como envidio al que dices Que tú quieres, chelatí Me imagino lo bonito Que es estar junto a ti Qué bonito modo tienes Eres algo especial Lástima que no puedas quererme Como pude dejarme impresionar Sin querer Sin querer Sin querer Si, 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 si Querer Si, 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 si Si, 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 si Gracias.